Así que, la gracia a Erwin Polanco Music por permitir que estuvieron aquí en esta noche y los premios de Beauty Sparrow. Así que, ahí está el magistrado. ¡Gracias! 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 Tu cariño, no estoy sufriendo De ti que seré soledad Si te regresas Yo no sé qué me pasará No aguanto más Mujer querida De tu vida No aguanto más Mujer querida De tu vida Yo siento que no me amas Yo siento que no te chichas Si tú no me amas Ay amor No aguanto más Mujer querida Le mando a tu ayudo De tu vida Oye joven vayas Cátenle el corito A la gente de Villamaca La gente de la línea Para Evidias Allá Evidias 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 Ahí está Iván El hijo de la línea El hijo de la línea Iván El No aguanto más Mujer querida De tu vida El hijo de la línea De tu vida Pero qué lindo se baila aquí Qué carajo Que el hijo de la línea Que el hijo de la línea El hijo de la línea Ay, no aguanto más Mujer querida Aguantos dueños De tu vida ahí No aguanto más Mujer querida Aguantos dueños De tu vida ahí Yo siento que no me amas Yo siento que no te chichas Si tú no vienes mi amor Ay, no aguanto más Mujer querida Aguantos dueños De tu vida Oye, vale, mira Díganme otra nota ¿Qué es lo que dice? Yo juego con el peor que te reviene Yo lo que va a sagen Lo que dice que me había muerto Y no fui sacudera Yo no voy a morir, yo no me jode Yo no voy a morir, yo no me jode